Ingeniería Campus Amazcala, informes e inscripciones al 1-92-12-00, extensión 6021-6034 y 6075, o al correo guadalupe.murillo.wac.mx. La Facultad de Ingeniería, a través de su Centro de Educación Continua, invita. Somos WAC. XHUAQ, 89.5. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Radio Universidad. La Cultura Universal. 8.31 Minutos. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia, a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio, para Radio Universidad. Realnes. 2.3 merets. 1.3 Yes. 1.3 iets. 1.3 ہو. 1.3 gas. 1.3 hole. Echos de la Antigüedad presenta su penúltimo programa acerca de la fundación de Querétaro. Esta serie que ha despertado el interés de prácticamente todos los queretanos que nos están escuchando. Bueno, en esta ocasión tenemos tarea de Ulises y de Jorge Román. En cabina de controles se encuentra Erika Reyes. Nuestro panel está integrado por Mauro Rivera Montaño, Esteban Galván Reséndiz, Ulises Ordóñez, Jorge Román, nuestro conductor Alonso Santa María. Y les habla al micrófono un servidor Raúl Rodríguez Lucio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos aquí en Echos de la Antigüedad. Seguimos platicando acerca de la fundación de Querétaro. Raúl dice que es el penúltimo programa, pero se me hace que nos vamos a colgar un poquito más con el tema, porque se pone cada vez mejor. Y además, información que este año novedosa y traemos otro orden de la presentación. En fin, creo que estamos luciendo ahora sí la fundación, refundación, desfundación, o como quieran llamarle, porque hemos recibido muchos comentarios de Querétaro. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es que Esteban nos va a platicar de una duda que me surgió a mí, porque dije, bueno, a ver, ya estaba cerrada la pinza, parece una pinza, ¿no? Entre del lado de la gran Tenochtitlán por una parte y del lado de los Purépichas por otra parte. Ya estaban los dos invadidos, conquistados y recontra sometidos, y aquí no había pasado, bueno, no nada, pero vamos, todavía faltaba un rato, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿y por dónde se fueron, no? O sea, porque llegaron por Veracruz, ¿por dónde se fueron, Esteban? Gracias, Alonso. Buenos días a todos nuestros estimados radioescuchas. Y pues sí, es una pregunta interesante, y ya en algunas ocasiones lo he llegado a comentar. De pronto tenemos que dejar de pensar como personas del siglo pasado o de este siglo, porque lo que se está dando en este momento no es nada parecido a lo que se daba antes. Y como siempre me ha gustado, sobre todo para las personas que nos escuchan a través de la radio, hacer un pequeño ejercicio de imaginación. Y siempre, como ejemplo, tomo una hoja tamaño carta, la cual les voy a pedir que la imaginen frente a ustedes de manera vertical. Y a cada esquina le vamos a dar una letra, así como cuando estábamos en la secundaria, que nos ponían a dibujar algunas figuras geométricas. Y bueno, la esquina inferior derecha le vamos a poner la letra A, la superior derecha la letra B, la superior izquierda la letra C, y la inferior izquierda la letra D. Recordemos, y así nos lo enseñaron de toda la vida en la escuela, que la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Bueno, si la letra A, la esquina inferior derecha de nuestra hoja, es la Ciudad de México, Sinzunzan, que no Morelia, en aquel tiempo, era la capital del reino Purépecha. Que por cierto, en esa época, estamos hablando de 1529, 1530, un poquito antes, Calzón era el rey de los Purépechas. Bueno, recordemos también que recién caída la gran Tenochtitlán, Hernán Cortés lanzó varias expediciones. Bueno, pero volviendo a nuestra hoja. Vamos a levantar tantito la punta D, tantito, unos menos, un centímetro, vamos a poner el ejemplo. Más o menos en esa posición queda la latitud de la Ciudad de México con respecto a Sinzunzan. Sinzunzan, para que se ubiquen, está en el lago de Páscuaro, está muy cerquita, era la capital, le digo, del reino Purépecha. Querétaro sería el punto B, la parte superior derecha. Y a Cámbaro, si trazamos una línea recta, que esto no es muy exacto, pero muy parecido, quedaría al centro de nuestra hoja. Recordemos, no había carreteras, ni de cuota, ni libres como en la actualidad. Entonces, lo más práctico para viajar de la Ciudad de México a Sinzunzan era salir hacia el poniente, hacia lo que ahora conocemos como la Ciudad de Toluca y de ahí pasar ya, atravesar toda esa parte del Estado de México, Valle de Bravo y demás, hasta llegar a Sinzunzan. Entonces, no había nada de lógica tener que avanzar 200, 250 kilómetros, 300 tal vez, en línea recta hacia el norte y luego bajar para llegar a Sinzunzan. Entonces, era una pérdida de tiempo. Recuerden que iban a caballo algunos y el resto a pie. Entonces, por esa razón, y recordemos que Cortés ya había hecho algunas expediciones, ya había conocido a Calzónzin, los franciscanos habían empezado a evangelizar toda esta región y de ahí se brincaron los franciscanos a la ciudad de Acámbaro, donde, ahí sí, Nicolás de San Luis Montañés, cacique de Gilotepec, funda la ciudad en 1526. O sea, ya había presencia, pero Querétaro, que estaba hacia el norte, hacia lo que se conocía como la Chichimeca o la Gran Chichimeca, por comentarios, imagino, de exploradores o de los postecas mexicas, sabían que había un gran territorio vasto, enorme, la mayoría del árido, y por eso los españoles no se aventuraban tanto hacia el norte. Por esa razón, Querétaro quedó aislado hasta cierto punto. Y, bueno, una de las versiones, entre ellas la, una de las versiones de la fundación o refundación de Querétaro, nos dice que de Acámbaro llegó, pues sí, salían de Sinsunzan, caminando hacia el este, para llegar a la región del Pánuco, recordemos que quien hace mucho de esto, bueno, los frailes manejaron mucho de esto, y es parte de lo que maneja también Nuño de Guzmán, cuentan por ahí, recordemos que cuando recién llega a México, él es puesto como gobernador del Pánuco, eso está en el Golfo de México, y después cuando se forma la primera audiencia, llega a la Ciudad de México y lo nomen presidente, donde demostró ser un tipo bastante sagaz, muy malvado, inclusive cuando se da cuenta de que, una de las razones de que ya Cortés viene, que ya ganó su oficio en España y que viene a recuperar lo suyo, planea esta expedición que va hacia el occidente, hacia Sinsunzan, primero, bueno, esa es una de las razones, la otra razón, cuentan que dos teules, dos personas del Pánuco, vienen y le cuentan a Nuño de Guzmán, que hacia el norte existe un grupo de mujeres, las famosas amazonas, que son excelentes guerreras y que hay algunos tesoros, entonces, pues bueno, haciendo uso de su poder, roba la tesorería de la primera audiencia, a los contadores que le quieren marcar el alto, los mete a la cárcel, convence a gente, a muchos les entrega hasta propiedades de Hernán Cortés, inclusive del famoso quinto real, que guardaban en la Ciudad de México, para después enviarlo a Europa, al rey, de ahí toma dinero para convencer a varios españoles, que lo consigan, por ahí, Bumón, en su crónica franciscana, de la provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, menciona, que, que bueno, este Nuño de Guzmán, sale a finales de 1529, mientras que en un juicio que se le hace después, aparte a Nuño de Guzmán, varios de sus expedicionarios, en especial dos son muy específicos, dan la fecha exacta, el 23 de diciembre de 1529, sale hacia, lo que va a ser la Nueva Galicia, en un futuro. Y el primer lugar donde descansa, sería cercano a Toluca, un río que se llama Nuestra Señora, y cuenta ahí, que llevaba cerca de 25 mil indios, que lo iban ayudando, que también después, esto lo recordemos, va a ser la causa del problema, por la que torture a Calzón, además del oro y plata que le pedía, porque cuando llega Cortés, Calzón, si sí le entrega la mayoría de oro, que tenía los purépechas, llega a este hombre, recordemos que en aquella época, los indígenas, cuando pasaba algún extranjero, por su territorio, le ofrecían comida, alimento, alojamiento, y ayuda, cargadores, los famosos Tamemes, y Nuño de Guzmán, que era un hombre malvado, les digo, Calzón, si le envía 6 mil indios, purépechas, para que le ayuden a, a cargar todo el bagaje que llevan, en esa expedición, hacia el occidente, y se enoja a Nuño de Guzmán, porque él quería más hombres, y dice Calzón, si no, espérate, no tengo tanta gente, y además le exige oro, y dice, bueno mira, esto es lo único que ya me quedó, porque todo lo demás recuerda, Hernán Cortés, se lo llevó, él y sus hombres, y bueno, es cuando lo manda a llamar, el otro va inocentemente, lo atrapa, lo tortura, lo quema, también como pollito asado, así es, y esta es parte de la historia, de Nuño de Guzmán, y de cómo se da esto, entonces recordemos, salieron hacia el poniente, que era lo más cercano, déjame complementar, ya nada más, este comentario, precisamente, si, no había, no tenían que pasar por Querétaro, para ir en esa dirección, del occidente, pero, este, hay dos excepciones, hay dos personas, que si vienen a Querétaro, uno es Maximiliano de Angulo, que andaba viendo, los afluentes del río Lerma, que si pasan, por esos territorios, y de ahí, Maximiliano de Angulo, toma un afluente, que se llama el río Laja, que viene a dar, que conecta, con este río Querétaro, y viene, y llega a Querétaro, y es uno de nuestros personajes, es de nuestros personajes, y el otro, el otro que llega, que también, era parte del grupo de Nuño Beltrán de Guzmán, es Hernán Pérez de Boca Negra, que, este, era encomendador de Acámbaro, también, hace sus incursiones, aquí a Querétaro, y entonces, entre estos, dos personajes, son los que arman, uno, este, Hernán Pérez de Boca Negra, digamos, lo que llamamos, la versión de la leyenda, y el otro, Maximiliano de Angulo, los datos duros, son los nuevos datos, encontrados por, este, bueno, desde Huygberto Jiménez Moreno, este, lo dice por primera vez, pero nadie le hace caso, y menos David Wright, le dice, no, no, ese cuate está loco, no, este, y tenía razón, don Huygberto Jiménez Moreno, lo toma Juan Ricardo Jiménez, le dice, no, aquí está, y hace más investigaciones, Juan Ricardo Jiménez, encontrando documentos de Guadalajara, que muestran que Maximiliano de Angulo, si se internó en, este, en esta zona de Querétaro, y, 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 bueno, esa versión queda apoyada, más, este, Hernán Pérez de Boca Negra, que, al parecer, da con los datos que, fueron conocidos, y dieron versión a la leyenda, y, bueno, y ya, con esto estás respondido, y satisfecho, espero. Mucho más allá que respondido, al contrario, y satisfecho. No, pero está bien, porque eso nos da contexto, otra vez nos pone en el contexto, de todo lo que hemos venido platicando, ya surgen estos personajes. Y surgen otras preguntas interesantes, recordemos que hace rato dije que en 1526, los franciscanos, junto con Nicolás de Sanlín Montañé, fundan a Cámbaro, Cierto. Gilotepec, ¿a quién pertenecía? A Nueva España. ¿En qué momento, Nuño de Guzmán, toma el poder, y lo convierte en Nueva Galicia? Y da la encomienda, a Boca Negra, Hernán Pérez de Boca Negra, que a su vez, después envía, como adelantado, a Maximiliano de Angulo, que, explora toda esta región. Esa Hernán Pérez de Boca Negra, era doble, o sea, cuando le convenía, era de, de Nuño, Beltrán de Guzmán, pero también, si no, era, este, de México, y era de la Nueva España, o sea, y así anduvo, era, era muy doble, era muy doble, Hernán Pérez de Boca Negra. Muy acomodaticio, a ver. Bueno, de este punto, perdón, la, mi punto de vista mío, me voy un poquito más a la leyenda, estuve, viéndolo del, yo lo veo, por el lado del derecho, verdad, en el aspecto, de que, bueno, yo soy licenciado, y tengo un, un punto de vista, o me voy un poquito más enfocado, a la leyenda, viendo este libro de José Ignacio, Urquiola, veo que, este, los documentos que presenta Nuno de Guzmán, o sea, las pruebas que presenta él, ponen a muchos, este, chichimecas, pero, para el derecho en la actualidad, bueno, vamos a decirlo, en la actualidad, un testigo de oídas, no tiene mucha, este, validez o fundamentación, como en, en la actualidad, aquí todos los, los, los chichimecas, que dicen que, que fueron a, a Andamatgei, y que ellos escucharon, que un amigo les dijo, y que, y así todos, todos relatan, de que ellos, que un, un amigo, les dijo, o una mujer, les dijo, que pertenecía, a Andamatgei, que Nuno de Guzmán, pues, había sido uno de los que había llegado primero, ¿no? Pero, realmente, en esta situación, de los que realmente estuvieron ahí, mi punto de vista, y respetable, lo, lo, lo de los otros, si, si es, al contrario, perdón, es que ellos, realmente, fueron puros testigos de oídas, realmente, nunca estuvieron en los hechos, y, y, y coincido con, con Raúl, porque, este, de, de, de Boca Negra, él, él, es uno de los que señala, la aparición de Santiago, apóstol, vamos a decirlo, y que fue una batalla, pero, realmente, su, su hecho de él, se queda, se queda ya en, en documentos, pero, del otro lado, lo, lo de Ñudo de Guzmán, mi pregunta es, y es una incógnita que tengo, una pregunta, ¿por qué, si él realmente había llegado aquí, a Andamadjé, ¿por qué realmente no hicieron todo lo que fue la evangelización? ¿por qué, no se quedaron como hicieron los, los de, los, los de la Nueva España, en este caso, este, Conin que llegó, y, y en estos documentos sí señalan a Conin también, entonces, existe una, para mí, en lo personal, siento que hay una, se queda en el aire, ¿no? o realmente, ¿quién de los dos? hasta la fecha yo puedo decir. No hay informe, ellos no informan, sobre hechos de evangelización, es un pleito, nada más, si era o no la frontera, o si perteneció o no a Querétaro, los de Gilotepec, y los, y los de Hernán Pérez de Bocanegra, que es la otra parte que está en el pleito, y no les, y no se ponen a platicar mucho, sobre hechos de evangelización, bueno, y la batalla también, Raúl, o sea, eso sí, sí se platica de una batalla, pero, pero nada de, este, o sea, real, es así, este, contra los tamemes, porque era exactamente lo, lo que decía Esteban, así es, tenían el, Maximiliano de Angulo llega, que querían cargadores, un montón de cargadores, igual Maximiliano de Angulo pidió, al estilo de Nuño de Guzmán, que le dieran cargadores, y ahí están, y dije, no, 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 quiero más, y se fueron a agarrar a la gente, y atraparla, y a apresarla, y entonces, hay un levantamiento, eso sí está estipulado, en la nueva información, y hay una guerra, sí, hay un enfrentamiento, nada de, que incruento, auténtico, y este, y si hablan de, este, españoles heridos, caballos, por ahí, que se tienen que ir, ahí aparece Hernán Pérez de Bocanegra, como, que auxilia, a esos combatientes, y este, les da refuerzos, para que regresen, otra vez, a Querétaro, y entonces, vuelve a haber, otro enfrentamiento, y dicen, que sí lo tomaron, pero no dan detalles, de cómo es ese enfrentamiento. Bueno, es que, este es el punto, la nueva información, por llamarle la nueva, pues la reciente, sí, como es un litigio, no es una crónica de historia, pues obviamente, no menciona los detalles, que la historia le interesan, entonces, ahí es donde se entresaca, y donde se pone interesante, no, el tema, como dice Ulises, bueno, en mi opinión, es por este lado, habrá quien diga, todo lo contrario, y los documentos, pueden apoyar ambas cosas, no, a ver, vamos a, bueno, antes, me gustaría comentar algo, recordemos, o sea, muy bien lo que dijiste Ulises, ahorita cualquier juicio, si llevas un testimonio oral, no sirve realmente, en aquella época, imagino que también nos servía de mucho, pero, en esa época, lo que valía, era la palabra, que bueno, como siempre y toda la vida se ha dado, cuando hay, sin ofender a nadie, cuando hay abogados, pues te preparan, te vamos a preguntar esto, te van a preguntar esto, tú vas a contestar esto, para que gane tu cliente, por eso llevaban, las dos partes, llevaban sus testigos, pero recordemos, ya di algún dato, los franciscanos, y este, Nicolás de San Luis Montañez, fundan a Cámbaro, entonces, pertenece a su momento, a Nueva España, ahora, si hubo evangelización, y si hablan, tan es así, que bueno, como mencionó bien Raúl, llegan, pelean y todo esto, y, este, Nicolás, perdón Nicolás, me equivoqué, Hernán Pérez de Boca Negra, regresa a Cámbaro, viene por un, bueno, va por un fraile, perdón, para que regrese, y bautice, entre ellos, a Conin, que es de los primeros, en aceptar todo esto. Ok, muy bien, bueno, a ver, vamos a, a, a mandarle un saludo, primeramente, a José Quesada Fox, que, hoy no nos acompaña, está malito, le deseamos, su pronto restablecimiento, oye, estamos bien preocupados, no viene José, que vamos a decir, ya vamos a llegar a la mitad, o sea, estamos bien, bueno, este, también, ya tenemos en Facebook, desde tempranito, está Sori Vos, querida amiga, gracias por acompañarnos, un, un saludo y un abrazo, está también Noemí Sosa, que es fan destacada, eh, de nosotros, está Ignacio Solís, como, que dice, siempre escuchándolos, excelente día a todos, Noemí Sosa nos manda saludos al equipo, también Sori Vos, está también Javier Muñoz, envía saludos, Clara Rivera Furnier, ah, mira, nos comenta, justamente, que es cumpleaños de Jorge Román, de parte de Clara, Yancel, y Emiliano, le mandamos un mega abrazo, y todo nuestro amor, pues claro, muchas gracias, muy bien, muy bien, está José Quesada, también dándolos buenos días, José, que te restablezcas pronto, y este, bueno, tu material, estamos bien preocupados, porque sin tu material, este, no íbamos a saber qué decir, y mira nada más, y también está Rafael Joaquín Salcedo Fernández, manda saludos también, y tenemos aquí un mensaje, de Don Fausto Rubio, que primeramente, manda saludos al panel, y en especial, al ingeniero Raúl, esperando que ya esté mejor de salud, si ya se ve más repuesto, y tiene un comentario, que nos dice, el próximo martes, 13 de agosto, se cumple un aniversario más, de la conquista de Tenochtitlán, dentro de dos años, se cumplirán 500 años, yo les pregunto a ustedes, su opinión, cuál sería la actitud, que debemos tomar los mexicanos, frente a ese acontecimiento, tendrá que ser de sumisión, o de festejo, o de reclamo, para con la iglesia, y los españoles, Don Fausto, pues muchas gracias, por su comentario, y ahorita, muy brevemente, vamos a poner algún punto de vista, sobre esto, porque es cierto, qué es lo que, qué es lo que debemos hacer bien, este Raúl, creo que querías saludar. Sí, saludos a Don Fausto, y tenemos pendiente, una visita, una visita, ahorita nos ponemos de acuerdo, ahora sí ya, porque, si estamos muy prometedores, y poco cumplidores, claro que sí, y bien respondiendo, sí, yo rápidamente, no creo que, haya que tomar una actitud, ni de festejo, ni de repudio, ni de nada, sino, de comprensión, los hechos, ya pasaron, nosotros, no tenemos la culpa, de si fue bueno, o malo, porque además, hay que tomar en cuenta, que somos la combinación, de dos, dos razas, la europea, y la autóctona, que estaba aquí, entonces, también, o sea, no, no somos los que estaban aquí, somos esa combinación, y sólo, debemos de tratar, de comprender, que la historia, es así, pasan, cosas feas, y todo, pero, gracias a eso, que pasó, pues aquí estamos, no, entonces, no, no hay ninguna actitud, en especial, ni de, ni festiva, ni de repudio, para mí, nada más comprensión. Eso, eso, bien dice Raúl, además, muchos, muchos, muchos mexicanos, no venimos de tanta antigüedad, las estirpes, o sea, decimos, bueno, es que somos, el mestizaje y todo, la verdad, por lo menos, en mi caso particular, yo sé que mis ancestros, no van más allá, de principios del siglo XX, finales del XIX, que llegaron a México, entonces, aunque el orgullo es cultural, pero no es étnico, y así creo que nos pasa a muchos de nosotros, no creo que todas las estirpes vengan desde mil quinientos y feria de ese mestizaje, no creo que sea, ni siquiera mayoría, en el país, bueno, bien, entonces, vamos a continuar con el programa, Jorge, por favor, vetele orden a esto, además, ya vamos a llegar a la mitad, pero para irle dando orden y fluidez, ahora, fue importante que armamos contexto, a raíz de lo que narraron Esteban y Raúl principalmente, Ulises puso su punto, ahora vamos a darle el flujo de narrativa, y la segunda parte, metemos todo lo demás. Sí, y que finalmente, confirmando lo que nos dicen Esteban y Ulises, aquí en el libro de Así es Querétaro, el tío Manuel, narra que en el año de mil quinientos veintinueve, don Nicolás de San Luis Montañez, fundó el pueblo de San Miguel de Huimilpan, sometiendo y conquistando a más de veinticinco mil indígenas chichimecas, y en relación a Hernán, dice, para el año de mil quinientos veintinueve, también llegó a la cañada el encomendero de Acámbaro, don Hernán Pérez de Bocanegra, acompañado por su ayudante, el ego don Juan Sánchez de Alanís, y por un grupo de indígenas tarascos, que eran sus servidores, y los cuales denominaron al lugar queréndaro, que significa lugar donde hay peñas, don Hernán convenció a Conín, para que se sometiera a los españoles, y para que se convirtiera al cristianismo, más tarde don Hernán salió de la cañada, para regresar a Michoacán, con el objeto de traer a un religioso franciscano, para que bautizara a Conín, mientras tanto, el ego Juan Sánchez de Alanís, y Conín se dedicaron a convertir, y cristianizar a los indígenas paganos. A ver, mira, aquí justamente José Quesada pregunta aquí en Facebook, ¿quién es el fraile que acompañó a Pérez de Bocanegra? ¿Es Juan Sánchez de Alanís? ¿Es franciscano? Es lo que pregunta él. Sí, dice, cuando don Hernán regresó a la cañada, trajo al religioso franciscano, Fray Jacobo Daciano, o Fray Francisco Alonso Rangel, hay cierta confusión. Y la confusión tiene razón de ser, porque Daciano realmente llega a Querétaro, y eso estaba registrado en 1550, o sea que en 1531, o 29 años, era imposible que Daciano estuviera aquí en Querétaro. Otra felicitación para el cumple de Jorge, nada más déjame ver, me estoy perdiendo la señal. Otra, pera, ya perdí la señal aquí, a ver, puedes ver por favor Raúl, estás viendo el video de Face, porque hay otra felicidad, es que como que se me está, se me está yendo la señal, a ver acá. Rafael Joaquín Salcedo, y Rocío Reynoso, buenos días, happy birthday, Luis Jorge Román Blasio, nombre completito. Hay otra persona más, no hay otra persona más. hasta aquí llegó nada más. Ok, muy bien, bueno, entonces vamos a continuar, ya con eso, espero haya quedado respondida la pregunta de José Quesada, porque ya ves que... Muy buena la aclaración. Así es, si no, ya hay algunas cuestiones, por ejemplo, menciona que Hernán Térez de Bocanegra viene en 1529, y ahí viene la otra inconsistencia, él cuando hace todas estas exploraciones, primeramente con su adelantado Maximiliano de Angulo, es ya por orden de Nuño de Guzmán, y Nuño de Guzmán, como mencioné hace rato, sale el 23 de diciembre de 1529 de la Ciudad de México, y a los pocos días se establece en Toluca, muy cerquita de Toluca lo mencioné, entonces casi imposible, si no es que imposible, que en julio o en junio de ese año, estuviera aquí en la cañada. Sí, ahí, pues bueno, ciertamente ellos cuando empezaban a recopilar, como el tío Manuel, que nació en 1891, estuvo como encargado de la hemeroteca de la Secretaría de Hacienda, en Palacio Nacional, y después en el Palacio de Lecumberri, también del Archivo Histórico de la Nación, fue donde él se pudo… No creo del Lecumberri, ¿lecumberri cuándo se hizo archivo? Bueno, el archivo ya estaba en otra parte, pero esa después a mediados de los ochentas o principios de los noventas, cuando se pasa. A ver, Fermi y demás, y que yo recuerdo, porque fui vecino de él 15 años, si regresó a México, fue yo creo que para buscar alguna información y demás, pero que haya trabajado en Lecumberri, no lo creo. Ok, bueno, a ver, José Quesada, José Quesada, dice, dice, hablando de la… Por eso yo preguntaba si había quedado su pregunta, él opina que no. Ahí está el cuide la discusión, dice, ¿fueron franciscanos los primeros evangelizadores o seculares? Perdón, pero no me quedó claro. Bien, enviaron a los franciscanos en esa época, incluso hay un libro que estaba por ahí en uno de los archivos, en el centro de la Ciudad de México, que se llama El diálogo de los doce, no sé si han tenido oportunidad de leerlo, muy interesante, porque ponen a doce sabios, para ese entonces que había mandado el Papa, para ver todas las cuestiones de la evangelización, que sucedía de todo, había quienes abusaban, había quienes maltrataban, había quienes querían entender, y en este diálogo de los doce, que se da entre líderes religiosos de los aztecas, y estos frailes que envían, muchos de ellos eran franciscanos, y también tienen tanta ascendencia, los franciscanos acá, que se funda la primera escuela de propagación de la fe, que es precisamente el convento de la cruz. Bueno, básicamente fueron las órdenes, principalmente fueron tres, los franciscanos, los agustinos, que cosa curiosa, las primeras misiones, sobre todo en Sierra Gorda de Querétaro, fueron agustinos, que no pudieron, y tuvieron que tomar, así que la batuta, los franciscanos, y los otros, que fueron muy importantes, los jesuitas, pero lo que creemos es que en 1700 y tantos, pues por un peito con el rey, tienen que abandonar todas las propiedades. Ok, es correcto. Muy bien, bueno, ya llegamos a la mitad del programa, a ver, tenemos lo también, hablando de estas órdenes, y franciscanos, y agustinos, y jesuitas, tenemos lo de la iglesia, de la cañada, que Ulises nos va a comentar, al regreso de la pausa, y luego seguimos con la narrativa, y le damos otra vez, cauce, a este, a este caos, que fue la refundación, fundación, o como le quieran llamar, de Querétaro. Regresamos en un minutito. XHUAQ 89.5 FM Radio Universidad Transmitiendo para ti las 24 horas del día Estudios y oficinas Centro Universitario Cerro de las Campanas Planta Transmisora Campus Ex Aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro Carretera Yechimequilla sin número Ejido Bolaños Radio Universidad Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro Radio Universidad 89.5 FM La cultura universal Radio Universidad Nueve, dos minutos Nueve, dos minutos La cultura universal ¡Gracias! 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 y con lo que habla el escritor Rey Kenes cronista del Márquez que pudo haber sido la primera iglesia y posteriormente como fue ya avanzando los tiempos pues pudo haber sido la de sangre mal pero bueno ese es un punto que ponemos a la mesa es un punto de vista mío y bueno pues vamos a ver lo que opinan nuestros compañeros primer punto sobre la mesa un voto a la cañada Soribos nos manda una señita así de ok le está gustando el programa muchas gracias amiga y también Gabriel Tort manda los saludos buenos días al panel y fíjate hace esta pregunta existe algún museo o vestigios del nacimiento de Querétaro en la cañada bien más un poquito está hablando Ulises y vamos a ver si hay algo más en la cañada y adelante a ver Raúl querías hacer un comentario acerca de la propuesta de la cañada como primera iglesia yo también doy un voto y está apoyado en la relación geográfica de Querétaro es un documento serio que se mandó a hacer por orden de ya no me acuerdo creo que era Felipe segundo el que estaba Fernando de ah bueno si el rey si si el rey desde ahí a todas las américas se tuvo que hacer una relación geográfica de las colonias y Querétaro tuvo la suya esta fue en mil quinientos ochenta y dos y ahí se manifiesta claramente ya había muerto Fernando de Tapia pero se habla que el primer asentamiento que se hace es en mil quinientos veintinueve aproximadamente cuando llegaron estos grupos otomis y que la evangelización entró precisamente en ese año por la cañada entonces pues digo nada más queda inferir de que es muy lógico que se haya hecho un templo chiquito para poder hacer ceremonias este religiosas no no obviamente no hay nada de una congregación o este no sino simple y sencillamente una iglesia para poder hacer el culto para los que estaban ahí y para el inicio de la evangelización que si tiene inicios en mil quinientos veintinueve no creo que haya sido eran los pioneros dos años antes de lo que ocurre de esa batalla en la cruz si se dio en las dos versiones está y en el mismo lugar y que aparece esa iglesia el calvarito yo también voto de que la cañada haya sido la primera iglesia ahora quiero agregar algunos datos sobre esto insisto Maximiliano de Angulo es parte de esa expedición que va hacia el occidente comandada por Nuno de Guzmán si salen en diciembre de mil quinientos veintinueve imposible que en junio o en julio hubieran estado en Querétaro es imposible porque simplemente de la ciudad de México a Toluca se aventaron algunos días caminando por ahí lo menciona mucho Bumón y también este bueno menciona tanto este Nicolás de San Luis Montañez como Bumón en su crónica franciscana de Michoacán que cuando se da ese primer encuentro aquí en Querétaro regresa Hernán Pérez de Bocanegra a Cámaro por un religioso mientras un lego que todavía no era prácticamente religioso después toma los hábitos Sánchez de Alaniz se queda a organizar la ciudad y no es en la cañada es precisamente aquí en lo que colocamos el sangre mal este es para el cargarito así es y cuando regresa entonces Bocanegra ya con el traile tal vez Ranquiel porque se fue el nombre del otro este apellido Daciano 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 reconoce que llegó 20 años después era imposible que él estuviera aquí o con el que haya llegado les digo llegó a ahora es bueno es el punto de Esteban pero también aquí por decir David Wright David Wright y otros escritores señalan que no este conciden lo que es la fecha de la fundación de Querétaro entonces si realmente este hasta en este en el libro de José Ignacio también más o menos señala que son no en 1531 sino en 1600 algo así o sea existen fechas o discrepancia en las fechas entonces posiblemente si si no concede las fechas estamos hablando de que tanto en la fundación tanto tanto en los personajes que estamos hablando ahorita de Hernán Pérez de Boca Negra posiblemente existan fallas pero no quiere decir que no no se llevaron a cabo el policilio dice Esteban no es que no concede pero tampoco la fundación concede en muchos escritores entonces en eso tenemos razón y lo comentaba no hay una cédula de fundación de la ciudad de Querétaro así es pero ojo cuando mencioné y no venían reporteros tampoco porque se piensa que fue en 1531 bueno hay algunos datos que la permisión en su libro menciona de este juicio que empieza en 1535 y los testigos mencionan 5 años antes entonces si quitamos el 36 bueno es una cuestión y la otra por la que se habla de fundación yo siempre he defendido que es una refundación porque ya aquí había una población importante en esta versión pero los escritores dicen se funda bueno Alanis que era la ciudad Ex Novo si ya existía pero donde lo ubicaron en la mejor lugar para crear una ciudad al estilo español de ahí que la semana pasada hablaban de que la forma queda en forma de cuadrícula que es algo muy europeo aquí muchas ciudades la cuadrícula es medio relativa en Querétaro exactamente pero porque había esos cambios es muy sencillo porque Guanajuato porque Zacatecas porque Querétaro porque otras ciudades de nuestro país tienen tantos vericuetos la razón es muy sencilla había tribus por llamarlas de algún lugar o etnias que no se dejaron convencer tan fácilmente entre ellos varios grupos de los chichimecas si tú pones una ciudad cuadricular cualquier ejército que te invada fácilmente te puede tomar la ciudad porque no se pierde pero si le metes curvas le metes vericuetos callejones desubicas a una persona que jamás está dentro de él no pues hasta los que vivimos aquí por eso esa es la razón de que las ciudades de pronto surgieron así pero si entramos al barrio de San Francisco que es el barrio de la fundación si hay parques cuadriculadas claro exacto muy bien Jorge bien hay varios datos que obviamente ya esto estaba poblado en el libro del tío Manuel dice que desde el año de 1446 hay indicios de que ya si la matrícula de tributos Moctezuma y Huicamina que estaba el emperador el emperador Moctezuma y Huicamina que ya había conquistado el señorío indígena de Jequilo Tepec y extendió el dominio hasta el territorio donde estaba el poblado cercano a la pirámide y hay dos hay dos datos uno es en 1529 efectivamente se efectúa por los franciscanos el bautizo de los indígenas en la cañada y menciona mi tío Manuel dos eventos de dos misas pero que son dos años después el registro que el de aquí sería muy se me hace muy extraño que en dos años no hubieran celebrado ninguna misa y dice la primera misa en territorio queretano se oficia en 1531 Francisco Alonso Rangel celebró una misa en la cañada en un lugar que actualmente está señalado por una cruz de cantera labrada con los signos de la pasión y la cual recuerda que allí se dijo la primera misa que se efectuó en territorio queretano esa cruz de cantera fue colocada en 1709 y está situada en el campo a unos cuantos metros al norte de la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe y en el atrio se encuentra otra réplica de la cruz y después dice él también que después de la batalla el 26 de julio de 1531 después de la contienda Francisco Alonso Rangel celebró una misa y esta fue la primera misa que se celebró en la actual ciudad de Querétaro en el lugar donde se celebró la primera misa se encuentra ahora la capilla del Calvarito construida por los religiosos franciscanos entonces podríamos decir se apoya la teoría de la cañada también como la primera en territorio queretano ok más no en la ciudad y el calvarito por decir voy a meter voy a meter el besorno otra vez no creo que haya sido la primera en territorio queretano antes un mes antes 24 de junio estuvieron en San Juan de Río ahí les doy y antes espérame el territorio queretano no lo creo y si nos vamos un poquito más atrás en la historia cuando vienen los españoles muy acá lo menciona por ahí Bernal Díaz del Castillo en la región de Casadero hacen una gran fiesta porque la casa fue excelente y también celebran una misa ahora para celebrar misa no necesitan un templo basta que coloquen su altar y claro y en la actualidad también yo he estado en la sierra tanto aquí de Querétaro como en la sierra allá de Oaxaca en la sierra Mije y donde no hay templos ponen su altarcito y ponen una cruz y es suficiente para realizar una misa entonces como estarse peleando que si fue el calvarito o fue la iglesia chiquita la cañada es algo ilógico porque generalmente antes exactamente por eso le digo en territorio queretano lo dudo mucho en la ciudad de Querétaro o en lo que ahora conocemos en la ciudad de Querétaro puede ser pero les digo el calvarito es una conurbada es otro municipio pero es una conurbada un punto interesante ya hablando ya terminando vamos a esta parte de la iglesia de la cañada la del calvarito también tenemos que recordar lo que nos decía nuestro compañero José Quesada para lo que era la construcción de una iglesia se tenía que pedir permiso siento que si fue la cañada o el calvarito bueno fueron las primeras las iniciales por la necesidad y porque era cuando llegaron los primeros evangelizadores pero José Quesada habla de los franciscanos donde señala que ahí si solicitaron permiso para lo que era el templo que él dice que fue el templo de San Francisco y es el primero registrado como lo dice Esteban entonces de una manera formal de un procedimiento que lo marca vamos a decir el clero pues fue la de San Francisco la que fueron las necesidades para poder empezar a evangelizar pues queda en el aire la cañada o el calvarito el calvarito es una capilla no es iglesia entonces oficialmente ninguna de las dos pero como templo que se puso por razones prácticas adelante no y ciertamente vinieron primero a San Juan Bautista que después fue San Juan del Río y efectivamente ahí deben haber oficiado misa también antes yo creo que más bien se refiere a territorio queretano como a la zona conurbada por decirlo en términos actuales esta zona de la ciudad yo también así lo interpreto y no sabemos si en San Juan del Río construyeron algo o oficiaron también sí le digo de momento no porque era imposible ya que llegaran estas iglesias tardaban 10, 15, 20 años en levantarlas o más inclusive entonces lo que se hacía les digo se le pone un altar en unas maderas hay unas piedras se ponen los los ornamentos básicos de una ceremonia religiosa el sacerdote se pone su investidura hay una cruz que preside el acto y se hace con eso es suficiente no tienes que tener levantada ni una catedral ni nada de esto pero bueno finalmente a la conclusión que llegamos es que bueno fueron llegando empezaron a evangelizar si parece ser anterior la de la cañada de primera instancia al menos es la votación así fue como quedó y está interesante eso nosotros pensamos territorio queretano todo el estado pero en aquella época pensar en la sierra del otro lado y hacia la huasteca y pensar inclusive en San Juan del Río eran otras poblaciones nada que ver pero como comenté hace rato los agustinos llegaron primero allá por San Luis Potosí salieron de San Luis Potosí hacia la huasteca queretana lo que es Jalpan todo esto y empezaron las misiones que ahora conocemos de Fray Junipero que Fray Junipero realmente no crea las cinco misiones él si participa en parte de esto pero después se va hacia las californias y se quedan otros franciscanos a terminar estas joyas del barroco queretano que ahora pues son orgullo de todos nosotros Joana Morales que tal buenos días nos manda saludos también adelante Jorge vamos a casi al cierre si de acuerdo fue entre 1540 y 1545 que Fernando de Tapia les da a los franciscanos los terrenos para que establecieran su monasterio y cuando terminaron de construir el templo la capilla que se tenía de San José de los Naturales se le llamó empieza el templo hacia el año de 1560 y las obras del convento se terminaron hasta 1698 aunque ya los religiosos franciscanos residían desde que se terminó el templo en 1567 el convento grande de San Francisco quedó incorporado a la provincia franciscana de San Pedro y San Pablo de Michoacán y comenzó a laborar como seminario de altos estudios filosóficos y de arte como colegio para laicos y como hospital entre otras cosas muy bien Venus y Yueca también está con nosotros nada más que en el messenger no está acá en el video Venus que tal súper fiel escucha también si no se acompaña sábado con sábado muchas gracias si no nos quería dar una nota un punto nada más igual ya para terminar lo de la cañada porque yo creo que ya quedó muy claro todos los puntos Manuel Septién en su libro publicado en 1967 página 49 dice que la iglesia chiquita de la cañada como así la llaman este fue se construyó en el año de 1529 entonces bueno ahí queda más o menos una fecha que saca este licenciado Manuel Septién bueno así es y básicamente todo viene por esa loza que está ahí ojalá y pudieran raspar tantito esa pintura y hacer un examen químico si exactamente solo falta que sea el siglo XX es que es una manera de datar documentos así sabes porque las tintas que se hacen generalmente son diferentes casi década por década es muy diferente a la tinta que estamos utilizando ahorita a la de hace 20 años o 50 años y ahí podemos adaptar exactamente bueno ya estamos por cerrar entonces Jorge nos va a hacer por favor hace como 4 años hicimos una una visita de trabajo te acuerdas ahí a la iglesia de la cañada y ahí nos dieron una explicación este Gustavo Pérez Lara a quien mandamos salud ya perdón lo que pasa es que vienen bien bravos Raúl y Esteban a veces están muy calladitos y ahora bien bien afilados excelente pues es el chiste es que no llegó José Jorge para cerrar por favor en cuanto a si debemos celebrar o enojarnos etcétera finalmente todo es necesario perfecto y vinculado son nuestras raíces es parte de nuestra historia en mi caso la familia por lo que estudió el tío Manuel que se puso a hacer a indagar desde los dos primeros hermanos de la IATA que salieron por allá de 1600 de España para acá y se asentaron uno acá a la zona de Querétaro y el otro se fue más hacia la ciudad de México Hidalgo y de ahí salieron hacia hacia Veracruz yo creo que es reconocer lo que somos en mi caso tengo de parte de mi abuelo sangre española directa él era de Águilas Murcia del lado de los de la IATA pues venían de allá del norte de España de Santander y del lado de mi madre Blasio Guerrero pues venían también del sur de Europa ya hizo una de mis hermanas los estudios de ARN y resulta que tenemos indicios por muchos lugares del mundo entonces yo creo que es más bien reconocer y festejar la vida celebrar la vida fueron los 25 años también de mi tío Manuel ahora junto con la fundación de Querétaro que falleció hoy estoy celebrando mi cumpleaños y yo creo que lo que debemos hacer es entendernos comprendernos respetarnos y dialogar y seguir investigando y buscando y datando para entender mejor de dónde venimos para comprender en dónde estamos y proyectarnos hacia dónde vamos muy bien bueno pues hemos llegado al final del programa faltan 5 minutos no todavía estamos ya bueno no sé qué dice doña ah es que es al 25 así nos va a dar la media los que mintieron comerciales antes ah entonces tenemos perfecto vamos a hacer adelante adelante no es que normalmente es al 25 pero bueno no 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 pero tenemos tiempo adelante Ulises bueno la parte que yo yo me quedo también coincido con yo creo que con Jorge igual con Alonso con lo que comenta realmente si es festejo o no yo creo que es nuestra ver nuestra identidad ver de dónde venimos qué qué fue lo que pasó en el lugar donde realmente estamos en nuestro estado y dejar este para todas las nuevas generaciones puntos de vista esto yo creo que nos sirve para todos los todos los universitarios toda la gente que nos gusta este la historia pues ver realmente no o sea los puntos de vista esto es tan hermoso toda esta parte de la historia porque tienes tanto material o sea son tantos cronistas historiadores parte como nosotros que estamos en el panel que este nos gusta nos apasiona la historia como a mucha gente de aquí de Querétaro entonces realmente es esa parte es algo que uno disfruta que uno este quiere aprender más quiere investigar más y es la parte donde donde yo 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 si me me quedo con esa parte no es el la identidad de dónde venimos qué somos como lo dije Jorge hacia dónde vamos ese es mi punto de vista muy bien Ulises pues muchas gracias todavía el siguiente sábado ya cerramos todavía seguiremos hablando cerramos la fundación de Querétaro muy bien pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos escuchamos el próximo sábado con el programa de cierre Raúl ya no quiere más fundación de Querétaro hasta el próximo programa muy buenos días Ecos de la Antigüedad el aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo análisis reflexiones leyendas tradiciones y mitos desde una óptica diferente una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad XHUAQ ochenta y nueve punto cinco FM Radio Universidad transmitiendo para ti las veinticuatro horas del día estudios y oficinas centro universitario